Soy un cantor de mi pueblo Soy un cantor de mi pueblo, más respeto compañero Sin más paga que el aplauso cuando yo le canto al pueblo Soy tan solo un cantautor, sin afiche y sin dinero Soy tan solo un cantautor, sin afiche y sin dinero Cuando le canto a la gente yo le despierto emociones Yo le canto realidades y verdades a montones Soy un cantor de este pueblo ofreciendo mis canciones Soy un cantor de este pueblo ofreciendo mis canciones A lo bien yo voy cantando cuando tengo que cantar A pesar que me critican los que dicen saber más Soy un cantor de este pueblo, bien de abajo pa' quemar Soy un cantor de este pueblo, bien de abajo pa' quemar Soy un cantor de este pueblo, más respeto compañero Sin más paga que el aplauso cuando yo le canto al pueblo Soy tan solo un cantautor, sin afiche y sin dinero Soy tan solo un cantautor, sin afiche y sin dinero